Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, ya lo dijo el poeta Elvis Crespo. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara. Oigan, ¿sabía usted que no todas las sonrisas denotan felicidad o agradecimiento? Cada comisura y cada parte de los labios pueden revelar los sentimientos o grandes cosas de las personas. Así que hoy nuestra experta en grafología, lectura de rostro y medium, Maritere, que viene guapísima. Sí, pero se hablará de ello. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Me da mucho gusto. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año, lo mejor! Igualmente. Oye, ahora sí que en lo que menos... Bueno, si nos fijamos porque es una parte importante de la cara, como que es de las primeras cosas que ves, pero nunca te puedes imaginar que digan tantas cosas. Mira, la sonrisa es una expresión del alma, viene realmente del corazón. Hay sonrisas que son falsas, que son fingidas, y nosotros podemos interpretar por medio de los rasgos y de las expresiones también corporales que una persona tiene hacia nosotros, cómo es su carácter y cómo es su personalidad. Realmente el sonreír, ya ha habido estudios médicos y científicos, nos ayuda a curar enfermedades y a curar también el dolor. La sonrisa, ¿no? Ya que la sonrisa produce endorfinas, que son las moléculas del amor. Pero la auténtica, me imagino. La hormona de la felicidad y la auténtica sonrisa es cuando tú estás muy feliz y también los rasgos faciales, que son los pómulos y los ojos se elevan hacia arriba, hacia la parte superior. Cuando una sonrisa es fingida, la comisura de los labios del lado izquierdo, que es lo negativo, se va hacia abajo. También una persona que es falsa, pues no se va a reír también con los ojos, sino solamente con la boca. Eso es muy cierto que te dicen, es que se ríe hasta con los ojos, ¿no? Que se te ríe, que le brilla. Quiere decir que esa es una sonrisa verdadera. Claro. Una sonrisa falsa es cuando la persona cierra los labios, los mete hacia adentro y sus pensamientos son negativos, también lo podemos nosotros ver y sentir. También ha habido muchas interpretaciones acerca de la sonrisa de la Mona Lisa. Ah, claro. Muchos científicos la han analizado y expertos, y se dice que algunos expertos en lectura de rostro, dicen que ella en ese tiempo era una sonrisa seductora, pero era sin querer, ya que había tenido un problema neurológico en el cerebro, un hemiplegio, algo así, y la comisura del labio derecho caía un poco hacia abajo. Ah, entendemos todo, Marta. No, pero además, y te voy a decir una cosa, yo creo que esa es la sonrisa más famosa de la historia. Van a verla al mundo. Claro. Y es increíble, porque además, ¿sabes una cosa que me impresiona de la sonrisa? Que aunque no te la vean puede causar efecto. Me acuerdo que alguien me decía mucho, por ejemplo, cuando contestas el teléfono, si lo contestas, cambia radicalmente el mensaje. Si contestas, normal, a que sí. Contestas con sonrisa. También hay sonrisas. La sonrisa de los vendedores. Cuando entras a una tienda, te reciben, cuando quieren vender mucho, muy amables, muy agradables, y con una sonrisa que produce empatía. Así es. Pero si queremos curarnos y sanar cualquier tipo de dolor y enfermedad, lo más recomendable es sonreír, ver películas que te hagan cambiar tu estado de ánimo, y también el chocolate produce endorfinas. Muy bien. Cuando alguien está saboreando algo que le gusta mucho, como es un platillo favorito, también produce ese endorfinas y esto hace que se proyecte una sonrisa en tu rostro, que sale del corazón. Por eso no hay que estarnos negando esos pequeños placeres, ¿no, Marta? Un pecho de chocolate, un pecho de pan, porque te da realmente alegría al alma. Así como también un baño, salir a tomar el suelo. O una canción, que vas en el coche y de repente oyes, ¿no? Y te ríes tú solo, te pones buenas. También hace que tu corazón sonría y al mismo tiempo también tus labios, tu alma. Y lo mismo, vuelvo a repetir, que producimos endorfinas que son las hormonas, que son opiáceas, que son más fuertes que una droga o un medicamento para sanar cualquier enfermedad y cualquier depresión. Qué bien. Oye, que además, bueno, nos decías que los labios también tienen mucho que ver. Por ejemplo, Natalia tiene una boca súper particular. Pero, ¿qué podría decir de ella? Es ella, los labios de ella. ¿Está trompuda o quiere beso? ¿Quiere beso? Son muy sexuales. Las personas que tienen los labios del inferior y el superior, como lo tiene ella, son personas muy sexuales, muy sensuales también y que hablan mucho. ¿Hablo mucho? De lo demás no te sé decir, pero sí hablan mucho. Pero son confiables porque hacia los lados, sus comisuras son parejas y tiene una línea recta en el centro de los labios. Ok. Las personas que no son confiables son las que tienen los labios hacia adentro o que se los están mordiendo todo el tiempo, son personas nerviosas. Ok. También las personas que tienen los labios hacia afuera o como muy parados, son personas que son chismosas. Hay personas que tienen, por ejemplo, el de arriba más o menos, pero el de abajo lo tienen como más gordito que lo de arriba. A ver, ¿los de Marta cómo son? ¿Cómo los ves? Son pequeños, es una persona introvertida que no le gusta mucho hablar de sus cosas personales, pero es una persona muy confiable. Dale, me gusta, muy bien. Mira, y se me hace boca de Capulina. De ladito, de ladito. Las comisuras cuando van hacia abajo, cuando los labios son caídos, esa persona está pasando por una depresión. Cuando la persona está muy feliz, van hacia arriba. Ok. Y como dijimos, hay que hacer una lectura completa del rostro para poder saber la personalidad de alguien, no solamente de los labios, sino todos los rasgos y la expresión que está transmitiendo en ese momento que hagamos la lectura. Pero lo más importante, pues, es sonreír todo el tiempo para estar produciendo estas endorfinas, que son las que nos van a cambiar nuestro estado de ánimo hacia positivo y poder disfrutar cada día más. Dime algo, ¿te puede cambiar lo que pase con tu vida? Si, por ejemplo, yo tengo estos labios y se me ocurre que me voy a poner colágeno para tenerlos más gordos. ¿Te cambian algo o no? Claro, sí. Todo lo que hagamos, todos los cambios que hagamos y todas las cirugías sí producen cambios. Aunque lo básico de nacimiento va a permanecer, pero sí sería como volverte más... Cuando ves la lectura, puedes llevar una foto de antes, ¿no? Oye, pero antes y después. Tenemos que seguirle con el tema, porque me preguntaban en cabina, por ejemplo, los psicópatas que están muy sonrientes. ¡Qué miedo! Ya sabes que detrás se escondes. Porque detrás de la sonrisa nunca te van a ver directamente a los ojos, son personas que miran hacia el suelo. Así los distingues. Y que están, pues, ahora sí que tramando alguna situación negativa. Buenísimo. Por eso hay que analizarlo completo, al igual que la letra, hay que analizar letra del pasado y letra del presente. Mil gracias. Gracias a ustedes. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.